Bien, buenas tardes a todos, pues aquí andamos nuevamente el día de hoy, visitamos aquí a Tía Rosita por encargo nuevamente de ustedes amigos que nos han enviado pues por allá ayuda para Tía Rosita y pues para Don Roge, ¿no? Este, justamente ya entregamos también aquí otro apoyo, bueno, pero ahorita también le vamos a entregar pues otras cosas más que ustedes nos han enviado, ¿no? Tía Rosita, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Tío Rogelio. Buenas tardes. Buenas tardes. Oye, este, ya terminó usted de trabajar, ¿verdad? Sí, apenas. Terminó usted de hacer las tostadas. Sí, hice las tostadas temprano. Ah, el de ese nada más es en la mañana. No, el de ese ya fui a vender. Ah, fui a vender. Ya fui a vender porque por el maicito que me hace falta, entonces de todos modos tengo que salir buscarle. Y como aquí nada más yo y él nada más, yo tengo que buscar para comer un poco de frijol, alguna cosa, ¿no? Sí, claro. Claro, y más ahorita como está la situación, ¿no? Sí, no, está duro, no crezca. Pero, este, bueno, afortunadamente Tío Rogelio también se encuentra bien, ¿no? Sí, está bien, está bien. ¿Cómo está el azúcar, Tío Rogelio? Ahí está normal. ¿Ahorita está normal? Está normal. Sí, está normal. Ajá. 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 ¿Y a raíz de eso se lastimó usted el otro pie? No, es que la mujer de Nicanor le dijo que se para con ese huestache y de ahí, este, o sea, estaba ya torteando. ¿De eso cuánto, Tío Rogelio, que está así ese pie? Va para dos meses y medio. Va para dos meses. Dos meses. Pero, ¿tiene usted dolor? Sí. Sí, pues, ahí cuando lo suelto, la cinta que está amarrado, entonces, y lo sobo, lo sobo, entonces ya para el dolor. Pero, ¿no está...? Sí, quedó loco, mira. Ajá. Ya, se va para otro lado, se va para otro lado. O sea, se zafó. Se zafó. Está zafado. Ajá. Pero, dice el señor que vino a verlo, dice que... Creo que el tendón se reventó. Se reventó el tendón y todas las cuerdas que está pegado, pie de uno, todito, sí, se esteró, dice. Porque allí sí va a caer, si se viera caído donde está el fierro, ya que tiempo ya se murió. Ajá. Y por una varilla está allí que este... Sí, me atajó. Lo atajó. Y, joder, o sea, que sí cayó usted de una altura. Sí. Sí, porque dice que estaba parado. Sí, porque dice que estaba parado y se dobló el pie. Ajá. Ajá, y eso, que soltó el palo, pues se iba a ir hasta donde está el palo, donde está el fierro. Ajá. Bien, pues sí, eso es lo que impide que usted pueda moverse con más libertad, ¿no? Sí. Sí, porque sí está muy mal, como les decíamos. Sí. Este, de hecho está inflamado. Sí, está inflamado. Acercamos ahí, miren. Sí. Está inflamado. De hecho, ahorita por la situación aquí en la comunidad, también la atención médica está muy escasa. Está escasa. Está escasa la atención médica, amigos. Entonces, también toda esa situación, pues deriva en esto, ¿no? Por ejemplo, que, este, pues no... Pues ahorita que se murió mi familia. Sí. Quisiera yo que no voy, este, la vela, porque, este, como luego, luego cae la cangrena. Ajá. Y eso es lo que le digo, no voy, le digo, aunque le digan que soy mala, pero no voy. Sí. Porque mi familia es cerquita, murió. Claro. Sí, aquí en la comunidad se tiene, bueno, uno tiene ese respeto porque, este, si va uno cuando hay un difunto y alguien está enfermo, pues viene la cangrena, ¿no? Sí. La cangrena. Sí. Exactamente. Bueno, amigos, pues, este, aquí estamos platicando, pues, con Doña Rosa, estamos platicando con, este, con Tío Rogelio, y esa es la situación, pues, del porqué, pues, también hay quienes decían, este, que podría caminar con monetas, pues, se dificulta. Ahí tienen ustedes, o sea, ese pie prácticamente también necesita una ayuda urgente, porque si no, pues, también se podría complicar. Sí. Así que si alguien por allá, este, que ve este video, a lo mejor es médico que esté en Oaxaca y que pueda apoyar personalmente, eso, este, sería mucho mejor, ¿no? Para que lo, lo pudieran revisar y que nos digan que, este, qué es lo que se puede hacer, ¿no? Qué es lo que se puede hacer. Qué es lo que se puede hacer, sobre todo, qué es lo que se puede hacer, porque, este, sabemos, pues, que una persona con diabetes, pues, para una persona con diabetes es muy complicado que un pie esté así, porque puede pasar lo que con el otro pie, ¿no? Sí. Entonces, este, no queremos, no nos gustaría que pasara esto con, con Tío Rogelio, y sobre todo, pues, este, pues, lo complicado que es, este, pues, es estar así, ¿no, Tío Rogelio? Sí. Sí. Usted, antes de esto, pues, era una persona que, de repente, también por ahí andaba arando, ¿no? Sí, arando, manejando, y trabajo, pues. Sí, exacto, sí, también, este, Tío Rogelio, pues, también era persona de, de trabajo, entonces, pues, a quien preguntaba por allá también, pues, sí, es complicado un cambio de vida, de la noche a la mañana. Que, pues, uno está acostumbrado a salir, andar de acá para allá, y de repente, pues, pues, quedar así, ¿no? Hay uno, ya no se puede, ya no se puede. Es complicado, ¿verdad, Tía Rosa? Ya no se puede. Uno que quisiera caminar, quisiera o no, pero ya no se puede. Sí. Ya no se puede. Claro, Tía Rosita. Mira, Tía Rosa, pues, bueno, los volvemos a visitar, porque, este, pues, hay más apoyo para ustedes. Sí. Hay apoyo para ustedes, este, Norma Angélica, les envía a ustedes mil pesos. Sí. Rubén García Pérez también les envía mil pesos. Y Silvia Vargas, que está en Atlanta, les envía dos mil pesos. Sí. Ellos, pues, conocieron su historia a través de las redes sociales, y muchas personas, pues, están interesados en conocerlos, muchas personas están interesados, pues, en conocer, pues, parte de cómo vive aquí Tía Rosita, el amigo Rogelio. Sí. Y, bueno, este, ahí tiene Tía Rosita. Sí. Son cuatro mil pesos. Sí. Mil envía a Norma Angélica. Rubén García Pérez le envía mil pesos. Y Silvia Vargas, que está en Atlanta, le envía dos mil pesos. Sí, muchas gracias. Esto es para ustedes, espero que, pues, les sirva de algo para que se ayuden. Sí. Este, procurar si hay, este, posibilidad de que a lo mejor, este, haya por allá atención médica para Tío Rogelio. Sí. Para ver ese pie, porque si no, este, se puede complicar Tío Roge, y eso, este, pues, bueno, se, es, este, es peligroso, pues. Sobre todo es peligroso, porque si no, este, puede pasarle otra cosa en ese pie, ¿no? Sí. Entonces, Tía Rosita, pues, bueno, este es el, el encargo que venimos a hacer. Sí, muchísimas gracias. Yo le estoy quitando el tiempo, que vengan, que están gastando la gasolina, están gastando, y yo no lo puedo, o, penar, que yo lo voy a pagar, esas cosas. Pero, con muchísimas gracias, Dios, es tan grande, y ahí tenemos que ver, a ver cómo vamos a hacer. Pues, sí, este apoyo se lo envían, este, paisanos, que son de diferentes partes de México, algunos vieron su caso, y, este, pues, ahí le mandan a usted esta ayuda. Sí. Esperando, pues, que le sirva de algo, Tía Rosita. Sí, muchísimas gracias. Usted lo comenta que, muchas gracias, que me hacen ese grande favor, que ese es un favor, no es, ¿qué cosa? Y, eh, yo no tengo con qué pagarla, pero, con Dios, se ha de, se ha de ser, ¿qué cosa? Porque se va a ver. Claro. Sí. De hecho, un mensaje, por allá, este, muy claro, este, de una persona que le envía dinero, que es Silvia, este, Silvia nos dice, pues, que usted, este, pues, que le eche ganas, ¿no? Sí. Que le eche ganas, que no se desanime, y, este, Silvia Vargas, pues, nos manda a decir que usted le eche ganas, que ojalá que con este dinero y, este, con estos apoyos que le envían, que ojalá, pues, con esto, este, pues, usted también ya no trabaje tanto, Tía Rosita. Sí. Que eso es lo que nos comentan por allá, pues, decirle a usted que, que, pues, no trabaje también ya tanto y que de algo sirva, pues, esta, esta ayuda que le mandan, y que, pues, ojalá algunos de ellos y algunas personas, pues, a lo mejor, este, le puedan enviar, a lo mejor más ayuda nos comentan. Sí. Y, pues, este, cuídese mucho, Tía Rosita. Sí, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Cuídese mucho porque ahorita, este, pues, ya ve cómo está la situación aquí en Oaxaca. Sí, está muy, muy jodido porque, pues, ahorita, como dicen, que era la emprendedora. Sí. Pues, uno no sabe qué cosa pasa. Sí, claro. Sí, por eso, todo, por todo eso, cuídese mucho, este, Tía Rosita, porque, este, pues, bueno, allá el apoyo está, las personas, pues, nos mandan a decir que no está usted sola, que se sienta acompañada, que por allá habrá a lo mejor más apoyos de algunas otras personas que puedan tener, este, pues, esa, es, este, esa facilidad por el trabajo o a veces, aunque no es que tengan mucho, pero su gusto de ellos, pues, es compartirles algo para que ustedes, este, pues, puedan, este, seguir adelante y, pues, que le echen ganas. Pues, muchísimas gracias, porque yo aquí tengo mis hijos, pero ni, como que dicen, aquí no paran conmigo, no dicen qué cosa estás haciendo, qué cosa. Está Enrique, está Nicanor y está Santiago. Santiago, pues, lo único de lo que me ayuda con un poquito de leña, cuando tiene maíz me da una, un costalito de maíz, pero ahorita, como no se da las cosas, pues, ahorita sí no hay nada. Claro. Y, ya, estos dos, pues, ahorita nomás que se vino, este, ahorita, Sergio, porque, este, salió de la casa, fue unos cuantos días en Dubi, por ahí, pues, entonces, este, yo estaba, estaba sola. Entonces, me daba, en Canor, cada ocho días me daba, este, trescientos, cuatrocientos. Sí, pero hoy, hoy sí, como dice bien el dicho, que ya nada, porque nomás es el que llegó, no hay nada. Sí. Nada, nada. Pues, ojalá que ese dinero que le envían, este, tía Rosita, pues, le sirva a usted para, este, pues, para seguir, este, teniendo por allá, este, por los gastos, sobre todo, ¿no? Sí. Porque hay que, este, siempre, ¿no? Hay que comprar comida o, de repente, a lo mejor, este, pues, alguna enfermedad, pues, también para, para eso es, ¿no? Sí. Sí, pues, muchísimas gracias, los individuos que me están ayudando, le pido mucho, gracias. Bien, pues, ahí tienen amigos, este, pues, ya cumplimos, venimos a dejar esta entrega, pues, este, pues, tía Rosita ahorita, ya, ya venimos un poco tarde, por eso es que, ya tía Rosita, este, nos comenta, ya regresó de ir a vender las tortillas, este, los encontramos aquí en, en su casita, pues, donde estaban ya, este, descansando, ¿verdad? Ya están descansando, ya, y, este, y, pues, aquí los encontramos y ya de una vez, pues, venimos a hacer las entregas del apoyo que ustedes enviaron, porque, pues, ya también, este, algunos ya llevaban varios días de haberlos enviado, y, bueno, afortunadamente, sí encontramos a tía Rosita, si hubiéramos venido antes, pues, quizá no la hubiéramos encontrado, porque, pues, sale a vender sus, sus tortillas, pero, pues, aquí está, y, pues, ya cumplimos, amigos, gracias a todos los que se solidarizan, pues, con, con tía Rosita y con su hijo, y, pues, ella les envía bendiciones a todos, gracias, tío Rogelio, por permitirnos venir el día de hoy, tía Rosita, también, muchas gracias. Sí, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, y, pues, bueno, nosotros ya nos vamos, ahí les dejamos, pues, todo este, apoyo también que le mandan algunas otras personas. Sí. Cuídense mucho, y, tío Rogelio, échale usted muchas ganas, échale usted muchas ganas, y ojalá podamos conseguir por allá asistencia médica para revisar su pie. Sí. No, pero usted échale ganas también, y, pues, no se desanime. Muchas gracias. Pues, ahora se llevan unas tostaditas. Muchas gracias, muchas gracias, tía Rosita, pues, nosotros veníamos. Un quesito y ya comen, como quien dice, porque yo quisiera darle otra cosa, pero... No, no se preocupe, ya sabe que la intención, bueno, de nosotros es venir a ayudarles, y les agradezco mucho, este, a usted, tía Rosita, pues, por este, este apoyo que, que nos manda usted, de estas ricas tostaditas, ¿no? Hombre, están súper deliciosas, ¿eh? Porque están, están muy, muy delgaditas, y, híjole, estas están súper crujientes al momento de, de comerlas con un queso, ¿no? Las de aceite, ¿verdad? Pero... Y, no, hombre, no. ¿De qué englobaste? No, qué cosas, ni para compartir, le voy a querer. O hasta con el café, ¿no? O hasta con el café, ¿verdad? Ajá. Con un cafecito bien caliente, mire, o un chocolatito, ¿no, hombre? Bien rico el chocolate y el café que esté cargadito. Sí, hombre, con unas tostaditas. Y, bueno, las dos tostadas ya, con eso tienes. No, con eso tenemos, hombre. Con eso tenemos. Así es, pues, muchas gracias. Sí. Gracias, tía Rosita. Pues, muchísimas gracias a usted en que vinieron. Yo se lo voy a pagar y yo no lo tengo para pagar, pero yo se lo voy a ayudar. Muchísimas gracias. Sí. Gracias, tía Rosita. Pues, los dejamos. Sí. Cuídense mucho. Sí, muchas gracias. Gracias a ustedes, a mí por las tostaditas, tía Rosita. Sí, no, no, para lo que es. Si fuera de un costado. No, con esto ahorita voy a llegar a la casa y mire. Híjole, me voy a dar un banquete con estas tostadas. Bien, pues, amigos, nos despedimos. Sí. Gracias a ustedes, pues, que enviaron este apoyo para tía Rosita. Ya venimos a entregarlo. Y, pues, les enviamos a todos un gran saludo desde la comunidad de San Felipe Tejalapam en Etla, Oaxaca. Desde este lugar, aquí es donde vive tía Rosita. Por allá alguien me comentaba del uso del celular, pero bueno, tía Rosita no sabe usarlo. Nuestro amigo Rogelio tampoco, ¿verdad? Sí. No, no, no sabe usar el teléfono, ¿sí? No. No, ¿verdad? Sí, porque hay algunas personas que decían que querían hablar con ustedes, pero, este, pues, no saben usar el teléfono. Así es, entonces, por eso es que, este, por allá hay quien solicitaba un número. No, pues, como yo tengo, este, mi nieta por allá en Río Grande, y con eso de que mi, este, mi nieto, este, Ramiro lo habla. Ajá. Y él lo habla y él tiene su dirección. Ya. Ajá. Y eso es lo que cuando tiene tiempo, sí lo habla. Y cuando no tiene tiempo, yo que quisiera hablarlo, pero no puedo. Sí, sí. No puedo. Ajá. Sí, bueno. Porque es la hija de él. Ah, sí, perfecto. Tiene una hija, tío Rogelio. Tiene una hija. Ajá. Pero está lejos. Sí. Ajá. Bueno. Sí, amigos, pues, ahí está, esa es la situación. Por eso es que, este, tía Rosita, pues, no tiene un teléfono. Y tío Rogelio, pues, tampoco sabe usarlo. A los que querían por allá un número telefónico para contactarlos directamente, pues, esa es la situación. Si ellos tuvieran, pues, les pasamos el número y los contactarían directamente, pero está complicado. Bueno, te compras.